Sabido es que a nivel mundial México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad infantil, pero a nivel nacional Tijuana se encuentra la cabeza de esta lista, derivado de los malos hábitos alimenticios y el modo de vida ajetreado. La encargada de enlace de comunicación del Colegio de Pediatría en Baja California, Irma Sánchez Salgado, señaló que estas cifras son alarmantes, por lo que buscan nuevos métodos para llegar a los padres y crear conciencia sobre la importancia de un régimen alimenticio adecuado. Añadió que la hora de la comida puede llegar a ser algo traumatizante por la presión que el padre de familia puede llegar a ejercer sobre el menor, lo que deriva en otra serie de problemas. A veces es traumático para los niños sentarse a la mesa y hay como padres presionándolos. Bueno, ¿cómo hacer? Uno de los temas, ¿cómo hacer de este momento a la hora de sentarse a los niños prácticamente un momento feliz y agradable al paladar y a la familia? Nos hablaron sobre qué es una porción, nos hablaron sobre la manzana de la salud. Bueno, realmente estamos preocupados y es ahí la importancia de hacer un taller que va dirigido a nuestra comunidad en general. Lo anterior durante el Congreso Nacional 2015 del Colegio de Pediatría que se celebra en la ciudad de Tijuana con la participación de alrededor de 400 pediatras de todo el país. En Tijuana, UTV, Unirradio Informa, David Chirinos Cortés.